hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata el día de hoy les estoy grabando este vídeo otro vídeo del paquete que esta vez no sirvió mi mamá yo no recuerdo ni el porqué del paquete y nomás sé que éste no iba a ser tan grande porque pesó 6 kilos y no sé 300 gramos o por ahí digamos este la idea del paquete de lo que nos iba a enviar inicialmente era que pues sería un paquetito chiquito pero pues fue creciendo digamos así tampoco son 30 mil cosas pero bueno yo sé que les gustan este tipo de vídeos así que si les gustaría ver qué es lo que nos envió mi mamá esta vez obviamente quédense a ver este vídeo bueno haré lo posible por subir este vídeo lo más rápido posible que la redundancia verdad este tengo unos cuantos videitos ya grabados y listos a aparecer a publicados porque ya saben yo grabo vídeos cuando yo tengo tiempo para grabarlos y editarlos porque luego tengo que estar aparte de que tengo que estar con mi hija y ella realmente no me deja grabar vídeos al menos hablados también tengo trabajo y todo esto entonces este yo voy grabando vídeos cuando yo tengo tiempo y pues nada entonces los voy a posponer un poquito para subir les este vídeo y bueno entonces vamos a empezar con las cosas que nos envió esta vez a mi mamá desde lituania por si este vídeo es el primero que ven yo soy lituana pero vivo en méxico desde hace cinco años y bueno este lo primero son dulces y ya verán no muchos digamos así porque ya los hemos estado comiendo y aparte dimos algunos dulces a unos amigos también a tengo unos cuantos a guardados pero bueno tradicionalmente nos envió unos dulces estas son como cerezas enginadas bueno aquí queda muy poquito son unos como dulces como waflitos como si fueran galleta digamos así bueno así lo llamarían aquí en méxico esos son los bounty ya he estado viendo estos chocolatitos aquí pero no chiquitos sino normales digamos así y estos son otros de mis favoritos que se llaman amapolas son muy azucarados pero este voy a estar me volteando para allá porque aquí puse la sillita de mi hija para poder poner las cosas y también nos envió unos cuantos chocolates porque bueno yo soy la loca del chocolate ahora sí vamos con la caja porque bueno los dulces estaban en el refrigerador y este para que no se derritiera más bien llegaron este pues no derretidos pero como cuando mi mamá envió el paquete estaba haciendo calor allá pues esté en lo que llegó y todo aunque realmente el correo me sorprendió mucho el correo de allá por así decirlo porque el paquete llegó aquí en tres días y yo lo recuerdo bien mi mamá nos lo envió el martes me parece y el viernes ya estaba aquí yo wow no y también la aduana de aquí me sorprendió para bien porque este checo digamos si dejó ir o salir digamos de la aduana del paquete en un solo día eso sí el correo de acá se tardó otros como que será cinco días o por ahí entonces bueno en total se tardó como es como 10 días que realmente es rápido digamos así pero eso suele pasar con los paquetes grandes con los paquetes chicos no tanto aunque también le habíamos enviado un paquetito chiquito de un kilo a mi mamá este para su cumpleaños y llegó como en tres semanas allá a litonia entonces también nos sorprendió muchísimo digamos así y bueno lo primero que les voy a enseñar es esta bolsita que mi mamá le compró para bueno para su nieta para mi hija la compró en tenerife con unos búhos y aquí de hecho dice tenerife parece como si fuera de lino digamos así es una bolsita no muy grande pero bueno mi hija quedó este fascinada con ella también le compró este suetercito bueno mi mamá como cualquier mamá o abuela va viendo cositas y este y las compra de repente si le gustan digamos así y bueno entonces le compró este suetercito en una tienda este no sé si fue en el nivel o fue en otra tienda la marca es lupi lupi como pueden ver tiene ese detalle así como no tejido no sé cómo se llamaría en español y tiene unos bolsillos está precioso ese este suetercito también aquí bueno cubrió digamos que todo con unas toallas pero bueno este a las vamos a poder usar toallas de cocina está como en tono digamos que blanco y tono este beige cafecito clarito y está de cuadritos naranjas y blancos luego este bueno me envió ropa interior así que bueno no es mucho muy interesante pero bueno se acordó y bueno compró ropa interior para mí aquí así que bueno nada interesante yo diría yo pienso este el luego veo bueno ya vi más bien o sea a quien esté estoy engañando no este déjenme este acomodar la caja porque así como que estaba un poquito complicado bueno también nos servió dos pijamas bueno una pijama para mí y una pijama para mi esposo dirán que en méxico no hay pijamas si las hay pero este día de hecho yo no he estado bueno no he buscado pijama de tallas grandes aquí si ustedes me pueden decir dónde pueden este se puede encontrar aquí en la ciudad de méxico pijamas de tallas grandes déjenmelo saber pero este como siempre nos ha estado mandando me ha estado mandando a algo así como pijamas o sea pijamas que ya tenía o este nuevas entonces nunca en este nada de esto digamos pero pues en algún momento voy a necesitarlo y pues no estaría mal a saber dónde y bueno en mi pijama viene así con este short con flores por así decirlo es una pijama como para calor digamos así este como short negro con gris con flores así como rosaditas y blancas y la parte de arriba es esta como blusita por así decirlo en tono malva yo diría no con flores azules y qué color más azul como anaranjado un poquito digamos así si este es una pijama grande obviamente pues yo tampoco soy talla extra small no extra chica digamos así y también este le dio una pijama a mi esposo y bueno este es el short como pueden ver el tono como azulito grisáceo por así decirlo y la parte de arriba la playera es también ese tono como azul grisáceo yo lo veo o teal podría ser tal vez en inglés como ese color azul así raro no digamos así pero no más que más oscuro pues combina con el short obviamente bueno también me envió este pantalón como para estar en casa como medio deportivo por así decirlo que no es un pantalón largo sino que nunca recuerdo cómo se llama pero es como debajo de la rodilla más o menos este de largo así de ese largo digamos así y este tiene esos bolsillos con cierres en color rojo y como pueden ver en es un pantalón gris simple me gustan este tipo digamos que de pantalones para estar en casa este cuando hace calor no me gusta traer pantalones muy largos porque pues me da calor luego también me envió esta blusa que es suya realmente es que no me la pongo no sé qué tanto este y te la vas a poner en tu casa para cuando haga calor dije bueno está bien y me quería mandar otras 30 mil cosas pero dije no pues quédateles este úsalas tú no en verano y bueno entonces la blusa es así muy simple color naranja muy muy llamativo y este pues es muy cómoda digamos para para estar en casa obviamente y creo que de ropa eso es todo luego nos envió a varios paquetitos aquí chiquitos bueno veo aquí me echó varias bolsitas bolsitas de esas así bueno no bolsitas paquetitos de de como cremitas voy a tener que leer este estas estos paquetitos se los dio mi prima cuando mi mamá fue a tenerife pasaba y tres semanas porque dos de mis primas del lado de mi mamá este viven en tenerife desde hace creo que también cinco años y este y una de ellas trabaja en una en un centro médico por así decirlo y pues luego las farmacias le se le dan cosas así y también disculpen el ruido mi mamá nos mandó esto empaquetado que dice esto es mojo canario picón la tradición canaria es como un polvito como condimentos por así decirlo este veo que hay ajo y no sé que otros condimentos tendría que leer de hecho que dice aquí pero bueno este eso se mezcla con aceite de oliva también este no sé qué otra cosa se pone y es como si fuera una una salsisa salsisa salsita digamos así para acompañar con algo no sé tal vez podría ser con carne o tal vez a solas de los con papitas bueno como siempre tradicionalmente me envió mi medicamento para la tiroides también me envió una tarjetita de teléfono este un chip para el teléfono este lituano porque lo necesito y pues espero que aquí me funcione digamos así vamos a hacer el intento también le envió a la constitución del niño que le dieron o sea a mi hija este se le envió para su nieta esta constitución se le dieron en la calle alguna vez no sé si había algún o sea esos días había algún evento o cosa así en o sea una una feria o cosa así no no me acuerdo ya pero bueno este se la dieron esta constitución viene con dibujos y se habla sobre los derechos que tienen a los niños por ejemplo el derecho a eso está cayendo el derecho a estudiar por ejemplo este el derecho de estar con la familia y todo esto luego viene otra bolsita y bueno aquí viene algo empaquetado bueno mi mamá me envió eso sí fue mi petición me envió este battle bronzer de la marca physicians formula creo yo no me acuerdo así es la marca marca physicians formula creo si se vende aquí si aquí viene la marca este tenía muchas ganas de este bronceador porque había escuchado de que es maravilloso y todo esto y este y cuando fui a lituania no lo compré yo creo que se me olvidó lo que sea y ahora este hace que será un par de meses o así y que ya tenían en una tienda donde venden esa marca o algunos de los productos tenían el descuento creo que de los para los productos de esa marca o en general a los productos de maquillaje y es el creo que el 30 por ciento de descuento entonces dije bueno de todos modos me vas a enviar algo es un paquetito no muy grande entonces este eso no pesa mucho no ocupa mucho lugar pues en una cajita si va a caber y este entonces dije haciendo bien las cuentas salía mucho más barato allá con el descuento que aquí sin descuento luego también tienen descuentos pero aquí en la ciudad de méxico no me es tan fácil simplemente ir tal día a comprar algo no sé si me entienden este entonces este pues mi mamá me hizo el favor de comprar esto y pues digo bueno estoy muy emocionada de probar este producto otra cosita que mi mamá nos envió es esta taza que alguna vez alguien me la regaló a pero hasta se me había olvidado está muy pesada realmente esta taza y este el chiste de esta taza es que cuando a éste le echas algo caliente bueno agua caliente no solamente tiene que ser alguna bebida caliente este empieza a sonar entonces mi mamá me dijo este pues igual y para tu hija no para mi nieta cuando ella ya sepa usar este tipo de cosas o sea porque si no la rompe este pues igual y sea algo bonito para ella o curioso digamos así entonces pues me envió esta esta tacita y dentro de la tacita nos envió un par de imanes uno de ellos es de tenerife miren aquí qué bonito imán a nosotros nos gusta como coleccionan imanes con este una mujer bailando y este hubo es el volcán y los árboles y todo esto y otro imán es de berlín porque para ir a tenerife a mi mamá tuvo que transbordar en berlín entonces compró nos compró este este imán y este le dije que se lo quedara pero me dijo que no que nos lo compró y por eso nos lo envió luego también nos envió un par de cosas para la cocina sinceramente yo nunca he visto aquí cosas así puede que existan solamente que yo no sepa este donde buscar ustedes me dieran en los comentarios me envió este papel bueno bueno uno así no sé por qué no está empaquetado y otro si está empaquetado es a papel para hornear galletas por ejemplo o cosas así no necesariamente galletas pero básicamente es para repostería digamos así y este nunca he visto nada por el estilo no sé mucho de hacer galletas pero pues porque no tal vez algún día también me envió estos cuatro paquetitos de como como les digo como unas bolsas como si fueran de plástico bueno son como de plástico pero plástico especial a que puedes cocinar por ejemplo a carne la metes dentro de la bolsa le echas este creo que tienes que echarle agua y este bueno obviamente carne condimentada y todo esto y la metes al horno no sé si se puede ver aquí en el dibujito y pues ahí la vas horneando y queda muy jugosa no sé si aquí exista algo así también nos envió a varios como varias pinturas o como decirlo para pintar los huevitos durante la pascua bueno para el domingo de pascua que es una tradición al lituano no sé si existe en otros países y también me envió varias cremitas bueno estas son también de las islas carnarias digamos así y me envió a dos cremas de la marca neutrógena neutrógena que son para las manos porque este le comenté que no estoy encontrando últimamente esta marca aquí o bueno esta crema más bien porque la marca sí y este que me dijeron en un cheddar que era cosa como de temporada por así decir yo este tengo la esperanza de que aparezca o re bueno vuelva a aparecer esta esta crema de manos para las manos secas a tal vez en otoño por así decirlo cuando empiece el frío digamos así entonces este lo bueno es que me dura mucho entonces mi mamá vendió dos una con tapa azul y otra con tapa roja porque pues allá se vende y realmente esta crema es muy muy buena este me ayuda mucho con mis manos secas o bueno cuando la seco la seco la siento muy secas pero bueno como siempre me pasa algo que me sirve que me gusta y bueno hasta aquí este vídeo espero que haya sido entretenido aunque sea un poquito como pueden ver no son 30 mil cosas son una que otra cosita que se repiten digamos que en en cada este en cada paquete que mi mamá nos envía ya tengo varios vídeos de este estilo de este tipo y realmente me gusta también tenerlos como de recuerdo por así decirlo así que no sé cuándo mi mamá nos vuelve a enviar algo porque pues ahora ya no está trabajando y el envío es muy muy caro aunque sinceramente para ella le sale más barato enviar cajas así este a méxico de este tamaño de 6 kilos que a nosotros enviarle un una cajita de 2 kilos por ejemplo este sale más caro realmente no sé por qué tal vez alguien de ustedes me puede explicar esto pero bueno entonces espero que hayan pasado bien este ratito conmigo comenten cosas bonitas comparten este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales denle me gusta al vídeo porque esto ayuda al canal también suscríbanse a este su canal les mando muchas veces y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye